Dimension anime ni más ni menos de una verdad mamá de dimension universe y pues el día de hoy tenemos lo que es el noticiero del mundo del anime sobre las más noticias que sean las noticias más relevantes del mundo del anime de este lunes disculpen la tardanza estamos un poquito ocupados pero comenzamos ni más ni menos que tenemos la primera noticia del día de hoy sobre que llegará una secuela de cenoroid este anime que ustedes tal vez no conozcan es una un manga que salió en los años de 1968 y 1970 se nos ha revelado que así es el autor lichi natsumoto será el creador de una nueva secuela titulada cenoroid 4 entonces esto se ha comentado que será a través del periódico de llamado yukan fugi y será dibujado por el mismo autor entonces vamos a ver qué tal queda si no le hemos tocado de ver la obra esta manga vamos a ver qué tal queda si no lo hemos visto vamos a poder retomar lo que fue lista lo que si nos comentan que la secuela se desarrollará 20 años después del final de cenoroid original entonces vamos a ver vamos a ver si podemos retomar lo que es cenoroid 4 o cenoroid clásico para poder ver próximamente la secuela en la siguiente noticia del día de hoy ni más ni menos que tenemos que se ha revelado una segunda temporada de ni más ni menos de suzuki no reitsuku muestra nos ha revelado lo que es un trailer donde nos muestran lo que será su segunda temporada esta segunda temporada se estrenará ni más ni menos que el próximo 8 de octubre a la una de la tarde en tokio mx y vamos a ver qué tal queda porque muchos son fanáticos de esta serie vamos a checar si llama mucho la atención y también nos han revelado aparte de lo que es el lanzamiento de su segunda temporada el opening de esta segunda temporada ni más ni menos que será llamado daihochuu hiyotsushi interpretado por el reparto protagonista de la serie y vamos a ver entonces esperemos que esta segunda temporada traiga igual de éxito para la primera temporada que hubo y veremos a ver que nos presentan esta segunda temporada nos vamos con la siguiente noticia del día de hoy vamos a comentar sobre el lanzamiento de un nuevo anime se ha llamado asaoko haesan este será una nueva obra y eso se reveló el día de hoy anteriormente se había informado que se podría hacer lo que fue un largometraje o algo parecido pero se ha revelado lo que sea una sola obra en el 2018 esta obra será lanzada en el principio del verano del 2018 y será en cines japoneses nos comentan que será el regreso de una nueva adaptación animada de lo que es el manga asaoka kase san claro del mangaka y mot hiromi takashima entonces vamos a ver qué tal queda esta nueva obra adaptada a lo que son los cines japoneses nos vemos vamos a ver con lo que es la siguiente noticia que es una triste noticia para muchos de los seguidores ni más ni menos que de dragon ball z super y dragon ball z el actor shuxi saichi que ustedes tal vez no lo reconozcan pero el pasado 29 de septiembre fallece a los 89 años se nos ha comunicado que el fallecimiento de este actor de doblaje era un problema cardíaco pero pues que tiene que ver este actor con lo que es dragon ball super ni más ni menos que es el creador de la voz de gran callo en dragon ball z y falleci el rey león japon entonces se nos ha ido un grande de lo que era el gran callo de dragon ball z el clásico el original entonces pues en paz descanse y esperamos que todo se resuelva próximamente y veamos si regresa a lo que es la serie de dragon ball super pero pues es una triste noticia pero así pasa entonces y también tenemos la última noticia del día de hoy que es también una triste noticia y esto es porque fallece otra mangata fallece la mangaka jon tutsukaji la autora de hyono kyushou y lo peor es que fallece a los 27 años de edad y se nos ha comentado que fallece por situación de una pelea contra el cáncer por desgracia el autor ya había revelado que en marzo de 2016 que le habían diagnosticado un pequeño cáncer un estadio en un estado un poquito avanzado que había pasado por quirófanos y había tenido problemas y en septiembre del pasado año mencionó que vía twitter haber cumplido los 27 años entonces es una triste noticia es otro mangaka que se va pero pues como sabrán llegan mangas mangakas se van mangakas entonces por desgracia así pasa y pues espero que les haya gustado estas son lo que es el noticiero del mundo del anime del día de hoy y recuerden si quieren saber más sobre el mundo del anime pueden checar en lo que es nuestras redes sociales donde están nuestros vídeos y también en este canal aquí van a poder encontrar lo que son los noticias de los días pasados para que estén les estén informados de lo más relevante del mundo del anime y si quieres saber sobre el mundo de videojuegos tecnología y muchas cosas más te invitamos a lo que son todas nuestras ramas del mundo de los videojuegos que es dimension video games y también si quieres saber todo el contenido que estamos en dimension universe ahí están todos los vídeos vinculados con todos nuestros canales espero que les haya gustado este noticiero nos vemos hasta la próxima